Andale pues, se graba por ahí el correo en acto con la banda remangadora que suena más o menos así ¡Márcale! ¡Sale con fe! Por más que se pasen los años siempre será recordado un hombre de gran respeto Pues ser vicial con todo el mundo nos dejó un dolor profundo porque se nos fue pa'l cielo Fue nacido ya en Costa Rica, no era de familia rica y tuvo que meterse al ruedo Ya mi antrailer comenzaba, ahí la vida le cambiaba Moviendo Jale hizo dinero que el hombre no imaginaba Al tiempo se abrió del negocio porque no estaba orgulloso de lo que él estaba haciendo Por un propósito lo hizo por darle estudio a sus hijos, un hogar y un buen sustento Allí amor portugués de Galvez dejó buenas amistades, también bonito recuerdo Fue nacido allá en Costa Rica, muy dura vivió su vida y tuvo que meterse al ruedo A la banda en vivo le encantaba, también disparar sus armas Héctor Quiñones fue su nombre, muy alegre era aquel hombre y que retumbe la banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!